Hola a todos, soy Ernstiles y bienvenidos a otro vídeo informativo, pero este es un vídeo muy diferente a todos. Si sois seguidores de El Sarao, la serie parodia de Sword Art Online que creé yo mismo, que en principio iba a ser una única tontería, pero se ha convertido en una serie. Recientemente he estado hablando del Crossover 2. Si visteis El Sarao Crossover, recordaréis la historia de Kirito, Eren Jagger, Yuki Rito y el Gran Nick, intentando volver a su universo respectivo. Un Crossover triple. Bueno, y mi personaje original, el Gran Nick. Pues bien, hace cuestión de cinco meses empecé a redactar el guión de El Sarao Crossover 2, el lío inverso, que al contrario de la anterior parte serán protagonizados por los personajes femeninos. En vez de Kirito y Eren Jagger, Asuna y Mikasa, Zuckerman. Y claro está, tenía en principio un guión muy éxito a quienes iba a meter a de extras, porque ya sabíais que Yuki Rito era un extra y el Gran Nick un extra también. Pero tuve un problema, recientemente empecé a darme cuenta de que quería dejaros colaborar con mis vídeos y esto es lo que quiero que vosotros os encarguéis de elegir quienes protagonizarán junto a Asuna y Mikasa el próximo especial de El Sarao Crossover 2. Para ello necesito dos personajes, un personaje de SAO, de World Art Online y un personaje crossover. Igualmente os daré cuatro opciones y tendréis que votar. Las opciones para SAO son las siguientes, tenéis a Silica, Sinon, Lifa, Leafa y Lisbeth. Sé que la última, muchos van a decir, no, 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 pero yo no soy el que opina la gente, vosotros sois los que opináis. Ya habéis oído las opciones, Sinon, Silica, Lifa y Lisbeth. Mientras que vamos a mencionar las cuatro opciones crossover. Opinión crossover también importa, tenéis a estos cuatro personajes. Recuerdo que todos los personajes que estoy mencionando han sido probados sin convertirlos en mis, sin prácticamente ningún problema. Incluso teniendo en cuenta la adaptabilidad de estos personajes. Muy bien, las cuatro opciones del crossover son Haruna Seirenji, de Tu Love Crew, Akemi Omura, de Madoka Magica, Niko Yazawa, de Love Life y Touka Kirishima, de Tokyo Goal. Estos son los cuatro personajes crossover en los que también tendréis que votar. Si queréis, podéis votar también solo si queréis al personaje de Sao o al personaje de crossover, pero lo más óptimo es que votarais en los dos casos. Repito de nuevo los personajes del crossover. Haruna Seirenji, Akemi Omura, Tu Kakishima y Niko Yazawa. Hola, hola. ¿Me reciben? Soy el gran Nic, Nicolás Morán, y quiero hacer una campaña en contra de Niko Yazawa. Miren los cardenales que me hizo este en la cara. Son rojado. Uno de los tortazos que me dio NBSF. Por favor, pido a todos los seguidores que no le den ni un voto a Niko. Yo estoy con Touka. Y si es posible, que Niko se quede con cero votos. A ver, seguridad, llévense a este hombre. Cuidadito, que hoy me he peinado. Sepa, y hazme caso de una vez. ¿Pero tú qué, es un círculo, un circo de locos o qué? ¡Dios mío! ¡Senpai! Después de esta pequeña introducción causada por Ego, creo que es el momento de que nos explique. No he explicado todavía cómo se vota. Tendréis cuatro opciones actuales, la verdad. La primera está clara. Debajo en YouTube podéis comentar con vuestras opiniones. Tenéis que usar el siguiente hashtag para cada uno. Team Sinon, Team Silica, Team Lifa, Team Lisbeth, Team Haruna, Team Omura, Team Niko y Team Touka. Estos son los ocho equipos. De los cuatro primeros podéis elegir uno, un team. Y de los otros, del otro grupo, un segundo team. Eso para comentar en YouTube. Lo mismo va por mi cuenta oficial de Facebook. Adrián, mi cuenta de Facebook. Tenéis el enlace en la descripción y tendréis que comentar en el muro que os ponga en la descripción. Tendréis que comentar con estos hashtags. Igualmente, solo aceptaré uno por cada uno de los cuatro grupos. Diferente va a ser en Twitter, que en mi Twitter, arroba adrianstiles93, podéis elegir todos los días hasta el cierre de las votaciones mediante las encuestas de Twitter. Abriré dos encuestas cada 24 horas. Una que va para vuestro personaje SAO y otra para vuestro personaje crossover. Muy sencillo. Elegís. Y en esto no me importa el número de votos. Al fin y al cabo, en la votación del próximo especial del próximo 11 de diciembre, fuisteis muy generosos por Twitter. ¡Sesenta y seis votos! ¡Me encantó! Y por último, tengo la cuarta opción, para blogocio.net. Los usuarios de blogocio podréis votar en los temas del foro que están colgados en la descripción. Al igual que en otros, tendréis el mismo tiempo para votar y solo podréis elegir un team. ¿Queda claro? Ya he hecho todas las explicaciones. Y ahora el límite. El límite para votar en esta votación especial de Elija tu personaje para el sarao terminará el próximo 31 de diciembre, fin de año. Y los resultados los anunciaré el próximo 6 de enero de 2016, durante uno de mis especiales de Super Smash Bros. 4. ¿Les ha gustado la idea? Muy bien, pues poco después de colgar este vídeo ya tendréis disponibles las votaciones. Bueno amigos, buena suerte en vuestra elección. Aquí adren estáis y recuerden, en la descripción todos los enlaces para votar y todas las opciones y tenéis hasta el 31. Bueno. de